La investigación médica es de primordial importancia en nuestra institución, con laboratorios de excelencia en el CIMETSA, que provee oportunidades a nuestros alumnos de participar en la investigación biomédica. Con el desarrollo de la simulación médica, donde se recrean situaciones de la vida real en un entorno seguro, el UCBC se incenta en la medicina de avanzada, permitiendo que los estudiantes afiancen sus habilidades previo a la experiencia de los pacientes en el hospital. La filosofía del UCBC fue desde sus comienzos enseñar lo que hacemos. En ese sentido, nuestros profesores son médicos y científicos prestigiosos, que transmiten a los estudiantes su práctica diaria e investigaciones en un entorno amigable. Por eso, si estás pensando en estudiar medicina, el UCBC es tu opción. Vengan a conocernos que estaremos gustosos de recibirlos. ¡Gracias! ¡Gracias!